Muy buenas, bienvenidos al canal de A, bienvenidos a FisicPlanet. Estamos aquí pescando con una ninfa verde y amarilla. ¡Eh! ¡Cayó! ¡Tiburón! Cuidado, que no afloje, que se sueltan. ¡Ya vele, ya! Que no afloje, ¡no! ¿Qué tal? Por supuesto que me lo llevo, claro que sí. A ver si tenemos más suerte hoy, en el capítulo anterior, un kilo hemos hecho. Y gracias, y gracias. ¡Eh! ¡Otro! Ya os dije, en el capítulo anterior, ¡epa! Cuidado que se suelta. Que a partir de las seis, seis y media es cuando empieza la movida. Cuando se despiertan los peces, tiene el despertador puestos ahora. Se veis, porque con la ninfa hemos estado pescando en el capítulo anterior, hemos pescado nada. Igual hacemos un repaso. A los señulos. No, no, vamos a hacer un repaso de los señulos. Vamos a continuar. Vamos a continuar con otro tipo de cucharillas, para no repetir. Joder, es que si repaso las anteriores cebos, pues, apagémoslos. ¡Escador de Dios! Nivel uno. Pues yo creo que no teníamos más señulos. Vamos a pasar las cucharillas. Bueno, no, vamos a lanzar el papel. Y nos lo quitamos ya. Este, cuidado, ¿eh? Que puede ir muy bien. Este de la superficie no se va a hundir, así que es bueno pasarlo despacito. Y pesa 14 gramos, ¿eh? Que pesa bien. Lo que pasa es que es muy, es muy flotador. Popping. Tiene que hacer ruido, tiene que hacer puh, puh. Hace como un ruido de vacío del agua. ¡Abrío! No los hace yo bien, el popi. No los hace yo bien, el popi. Que sea ruidico será el que llame a los peces, el que atraiga a los peces. Yo no me lo sé servir esto. Vamos a darle caña, a ver qué tal. 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 Vamos a darle caña a los peces. Vamos a darle caña a los peces. Vamos a darle caña a los peces. este quiero que vaya por el fondo este lo bueno que tiene es que las hierbas no se queden enganchados porque los pelillos esos de goma le hacen como de barrera de barrera para el tema de las de las hierbas este va muy bien en el otro lado este va muy bien aquí bueno va muy bien es apropiado para esto para este lado vamos a hacer ahí estamos pasando la zona de piedras o de ramas este otro lado este otro lado poco por lo menos pasa la zona de piedras o de ramas así un solo de ramas desgastando de lamas de ramas las y las y las la las 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 De todas formas, está nublado pero no está tan nublado, eh. Tengo dos iguales, ah, sin rababa y con rababa, con muerte o sin muerte. No, 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 no. No, ahora era la mosca, pero... No sé, yo juraría que le he oído el ruidillo ese de... Pero no puedo saber si está debajo del agua o lo que pasa hoy. No sé, me ha aparecido, tío. Normalmente cuando cambias tanto de aparejo, pues no pesca ni la mitad porque está todo el rato cambiando. No, es una locura. A veces se vuelven locos. Tienes que ser un poquito más constante. Tienes que aguantar un poquito más con los tipos de cucharillas o de cebús. No estar con... Yo el fallo que tengo es ese, que estoy continuamente cambiando. Este es el anzuelo, este es el número 3. No sé. No sé. No sé. Estaba pensando que igual es fallo del tipo de anzuelo, del número de anzuelo. Ahí va, que se cancha. Bueno, aquí se da lo... No sé. Con las ramas y eso sí, pero el interés sí no... Venga, la última vez. Aplausos. Gracias. Hay días que no pescas, ni aunque te lo propongas, pescas nada, macho. No, dos gramos, la madre de Dios, no me ha fijado, no me ha fijado, no me ha fijado que pesa comprado hoy, puede ser, o sea, hoy, en el capítulo anterior, en el capítulo anterior compramos bastantes aparejos. Uniforme. Yo no sé, yo estoy echando estos colores tan vivos, pero yo no veo el día tan oscuro como yo lo esperaba, esperaba más oscuro, la verdad, el día. Uff, las cucharillas van fatal, oye. A ver, estas sí que pueden ir bien, la mediana, la bruta. Con estas sí que es posible que pesquemos algo con este tipo de cucharillas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es como siempre, cuando no pescas nada, está el día como aburrido. ¿No? Qué aburrimiento. No pescas nada. Bastante aburrido. Y el problema ya os he dicho cuál es el andar cambiando de aparejo tanto. Lo mismo es unantal. Vamos a ver. 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 Vamos a hacer subir y bajar, así si algún P nos ve, le da tiempo a pillarnos, si es súper lento claro, vamos a hacer un Twitch, ¡eh! cayó. Esto es como cuanto más laces haga, pues más posibilidades tiene de mezclar, es pura estadística. Cada diez tiradas, ya os he dicho antes, cada diez tiradas pues igual coges uno. No es tampoco algo matemático, pero lógicamente, contra más repitas con un aparejo, pues más fácil de pescar. Si estás continuamente cambiando, pues no vas a pescar nada. Y a la hora de recoger un movimiento, todo el rato mismo movimiento, o un lento y uniforme, como en este caso, o Twitching, o todo el rato mismo movimiento. Porque en el momento en que el pez ve que cambias o varias tu movimiento, se queda como, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí está pasando algo raro? Se le hace raro, ¿no? Y se asusta o dice, oh, no me fío. Ya no te ve como un pez, como un cebo, ya te ve como algo raro ahí que pasa aquí. ¿Habéis visto, no? Justo abajo. Mira, un trofeo. Justo aquí abajo, tío. En los pies. Este no notaría yo este trofeo. ¿Veis? Ves. 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 Vamos a pescar un poquito más con esta. Yo suelo dejar que caiga, y ya una vez que cae empiezo a recoger despacito, que le de tiempo a lo largo de los 30 metros que vaya subiendo poco a poco. La dejo que caiga, que vuelva a subir, que recorra. Profundidad, y así se ve un poquito más por todos los... Vale. Vamos a cambiar, no hay manera, no hay manera de coger... La verdad es que en estas no tengo ninguna esperanza. Igual, igual me sorprende, igual. Las que menos piensas son las que hacen. Igual hemos quitado cucharillas de color plateado y son las que funcionan aquí, perfectamente. Puede pasar porque hoy no es un día oscuro, como yo me pensaba que iba a ser. Pensaba que iba a ser un día oscuro, pero no. Para nada. Seguramente las de color plateado habrían funcionado bien. Pero claro, las he quitado pensando que no. De todas formas el color más o menos está funcionando bien. Más menos que más. Pero está funcionando bien. Vale. Vale. Ahora la meto en esta tarca, le corto. Estoy intentado... Ahora a estas horas... Ah, bueno, que son las 8. Que hemos dicho que vamos a cambiar la hora. A esta hora bajaba mucho la... La posibilidad de pescar. La verdad es que el día tampoco es muy propicio para pescar. Y ahora mismo estamos a las 8. Es una hora mala. Ahora está en descenso las posibilidades. Ahora os explico a lo que me refiero. Vamos a mirar el mapa, el tiempo, pronóstico del tiempo y ya veréis a lo que me refiero. ¿Qué es eso? Madre mía, qué escandalera. Vale. Mapa, tiempo, ¿veis? Estamos en descenso. Esta es la hora más propicia y ya estamos en descenso ya. Podemos avanzar a las 5, las 6. 7, 8 y 9. Pues a las 6. Nos iríamos aquí. Me dan ganas de volver a peter de estos. ¿Este qué número es? Y yo creo que este tiene que funcionar, tío. Vale, le damos adelante de tiempo y lo adelantamos a las 6. Me he quedado con ganas de pescar con más con este tipo de señuelos. De plástico, de goma, de silicona. Me he quedado con ganas, la verdad. Hemos pescado uno. Mira, 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 mira. De todas formas, ya os he comentado que hasta las 6 y... En el mapa empiezas a las 5 de la mañana. Pero... Cuidado que estés cayero, ¿eh? Pero hasta las 6, 6 y media no empieza lo bueno. Claro, depende del tiempo. Claro, depende del día. Hay días que igual tienes que adelantar a las 2 de la tarde. Porque a las 7 de la mañana te dicen que nada hay, que no hay nada. 5, 6, 7. Venga, que vamos a llegar al mínimo. El mínimo son 5 por 10. 5 cada capítulo. 5 kilos mínimo. Lo que pasa es que ya teníamos un kilo del capítulo anterior. Que pescamos un kilo nada más. Pescamos muy poquito. Mira, otro. ¿Veis? El color es súper importante. Ahora sí que está nublado. Hay niebla. La visibilidad seguramente es menor. Ahora sí que va muy bien. Los hacemos de colores. De colores llamativos. Un azul, un rojo. Verde. Bueno, un verde farfarito, ¿eh? Un amarillo, un farfarito. Porque un verde, no sé yo. Mira, mira, muy buena perca, ¿eh? Muy buena. Granduta. Vale, ya hemos hecho el mínimo legal, por así decirlo. Vamos a cambiar. El gusano este también me queda con las ganas. El gusano es nuevo. Lo compramos en el capítulo anterior. Lo he usado, lo he usado en el capítulo anterior, por primera vez y aquí por segunda. Creo que este tiene que funcionar también. Y luego el movimiento twitching es el más eficiente. Mira. Ahora está on fire. Está a la tope ahora. Está a la tope. Luego también hay diferencia. La mañana, la tarde. Mira la lombriz, como se ve morado. Son grandes, ¿eh? Estamos cogiendo lo que lo hemos cogido en dos capítulos. Estos colores están vivos. Se tiene que ver bien ahí abajo. Vaya hombre. Vamos a darle cortos. Parece que se ha roto la pagia del momento. Ha habido un momento ahí de subidón. Y tenemos una rinfa. Igual echamos la rinfa. Tenemos una como morada. Sí, morada. Vamos a probar con esa. Se ha roto la novedad. Esta. Más que era morada, es rosa. Rosa palo ahí. Con la rinfa, la verdad es que nunca he pescado. Nunca he sabido pescar. Bueno, pescar. No sé exactamente pescar con mucho, ¿no? Pero... Y la linfa la tengo desde el principio prácticamente. Pero no, nunca se me ha dado bien pescar con la linfa, tío. Nunca he pescado... He pescado mucho, la verdad. Y lo vamos a dejar aquí. Le habría gustado sacar uno y acabar. Aunque aún estamos a tiempo de pérmelo. Hasta que no sacase el cebo del agua... El señuelo... Pueden picar. Último lance. Ahora sí. Hasta bien. Hoy sí que hemos hecho... Hoy sí que hemos hecho la tarea, ¿eh? Hoy hemos sacado 6 kilos... Cien. Casi doscientos. Yo con cinco kilitos por capítulo... Hombre, prefiero 30, ¿no? Pero vamos... A ver... Vamos tampoco... No vamos ahí... Yo creo que cinco kilitos... Es lo que estamos haciendo prácticamente por capítulo. Excepto la anterior que hicimos un kilo. Pero porque hice mal. O sea... Cambiaba mucho de... De señuelo... De mucho de... De señuelo, sí. Y no... No es bueno. No es bueno, la verdad. Bueno, vamos a dejar aquí. Vamos a ver un poquito el inventario. Este y este... Los pesqué en el capítulo anterior. Y luego ya... Pues este más... Blanco de trofeo, ¿eh? Este más sorprendido, la verdad. Con cucharilla media. Gusano, loco. Siete centímetros. De gusano. Ninfa, ninfa. Cucharilla bruta. De veintiún gramos. Siete gramos. Cinco de cinco. Y... Este, el de ochocientos gramos. Ok. Además ha sido el primero que hemos pescado. Premio 1200. Bueno, 1200. Hemos gastado... Bastante. Comprando... Un montón de aparejo que hemos comprado. Pero bueno. A ver si no tenemos que arreglar nada. No, parece que no. Vale, pues... Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Espero que os haya entretenido. Un saludo y adiós. Gracias. 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 Gracias.